Buenos días y bendiciones para toda Venezuela. Les habla el Capitán Juan Caguaripano, Comandante de la Operación David Carabobo, desde la 41 Brigada Blindada, Candonada, Valencia. Me acompañan oficiales y tropas de esta gloriosa unidad del verdadero Ejército Venezolano Forjador de Libertad, así como tropas activas y de reserva de todos los componentes, policías, hombres y mujeres valientes, amantes de la paz y la libertad. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela, para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional, pero más aún para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares, como militares institucionales reconocemos y respetamos a la Asamblea Nacional, pero exigimos que ésta reconozca y respete la voluntad de un pueblo por librarse de la tiranía. Que honren la memoria heroica de jóvenes como Neomar, Geraldín, Pernalete y otros tantos que con escudos de cartón, pero con corazones de acero, ofrecieron sus vidas para enseñar a un pueblo a derrotar el miedo. Señores de la Asamblea Nacional, ya pasó el tiempo de pactos y acuerdos ocultos entre tiranos y traidores. Necesitamos políticos honestos que pasen por encima de las púpulas corruptas que traicionan al pueblo. Exigimos la conformación inmediata de un gobierno de transición y elecciones generales libres, con poderes públicos independientes. Exhortamos a nuestros compañeros de armas a desconocer desde sus comandos militares y policiales a este régimen de asesinos y desobedecer a esa cúpula de generales corruptos que no representan el honor ni la dignidad de nuestra Fuerza Armada. No sean la vergüenza de nuestras familias. Invitamos a toda Venezuela a ir a los cuarteles y a los comandos de policía para unirnos en esta gesta libertadora que cada unidad despliegue en sus fachadas pancartas alusivas del 350 y reciban ordenada y pacíficamente a los ciudadanos de su localidad. Unidad donde se registre actividad hostil contra la población civil será considerada un objetivo militar. la unidad y su comandante. Y vamos contra ella con todo el poder de fuego de nuestras fuerzas aliadas en todo el país. Venezuela, Dios está con nosotros. Y a partir de hoy, vive la libertad y muere la tiranía.